Continuamos y ya les adelantábamos antes de irnos a la publi, que tenemos la séptima carrera popular que se celebra en el mes de abril, pero es que el mes de abril está ya aquí a las puertas y hay que empezar a inscribirse. Para eso está con nosotros Juan Rodríguez, que es el presidente del Club de Atletismo. Juan, muy buenas tardes. Bienvenido, presidente y atleta, porque tenemos que decir Juan que cuántos años llevas tú subido a unas zapatillas y corriendo. Bueno, intentando por lo menos más de 40 años. Más de 40 años, te encanta, es tu mundo. Me encanta, es mi mundo y gracias a Dios ahora mismo en Estepona está habiendo un auge con todos los temas de deporte que estamos, de atletismo, y la verdad es que se está consiguiendo cosas muy buenas. Y cada día, por lo menos, eso es una satisfacción personal también, que muchos niños y muchos mayores se atrevan ya con el atletismo y quieran correr. Sí, porque de un tiempo a esta parte ha habido mucha gente que se ha apuntado a la moda de correr, ¿verdad? Claro. Bueno, porque es muy fácil, es gratis, correr es gratis, ¿no? Claro. Bueno, tiene su mérito, ¿no? Y tiene sus gastos. Sí. Pero es lo más fácil, ¿no? Es lo más fácil, al aire libre. Claro. Tú ponte, por ejemplo, lo que yo decía, ¿no? Si te quiere comprar una bicicleta, pues quiere que no, tienes que hacer un derce en bolso rápido y, sin embargo, pues cualquiera en su casa puede tener unas zapatillas de deporte, ¿no? Que no hace falta que sean muy buenas ni menos buenas. Pero bueno, si son más adaptadas para correr, mejor, ¿no? Claro. Cada uno depende de la modalidad que haga, ¿no? Pues es la que utiliza y, gracias a Dios, pues hoy en día hay muy pocas personas que no tengan acceso a este medio, ¿no? Entonces, es muy fácil correr. Vamos a hablar de la carrera urbana, siete años ya celebrándose. Esto de un clásico en Estepona, ¿verdad? Claro. Y será para el próximo 7, no, no. 7 de abril. La séptima en el 7 de abril. El 7 de abril. Y me imagino que ya estáis preparando las inscripciones y, como siempre, va a haber varias categorías, ¿no? Claro. Ahora mismo estamos en todo el proceso de la organización, ¿no? Es cuando empezamos ya fuerte porque, aunque la gente no lo crea, esto no empieza un mes ni dos, ¿no? Esto hay mucha gente, sobre todo de delegación y miembros de nuestro club, ¿no? Que llevan ya, pues, cuatro meses trabajando en ello y más de cuatro meses entre permisos y distintas historias. Entonces, lo que estamos haciendo ahora mismo es llamando ya a la inscripción, ¿no? Ahora mismo tenemos 200 inscritos, más de 200 inscritos. Y pensamos llegar, pues, a una cifra en torno a los 1.000, 1.200, que en este mes último, pues, espero que lo consigamos. Vemos la ilusión de todos los chavales, toda la gente que participa. Ahí vemos a los más pequeños, ¿no? Porque queréis que todos participen, por lo tanto, tenéis también una categoría y un premio para cada categoría, ¿no? Claro. Nosotros tenemos para todas las edades, ¿no? Como que van desde los 400 metros hasta los 1.500. Y después tenemos las dos carreras en categoría de adultos, ¿no? Que también participan algunos de los menores, ¿no? Que ya tienen en torno a la edad de 16, 18 años. Ajá. Y estos pueden, les damos para que puedan participar en la prueba de 5 kilómetros, ¿no? Tenemos la de 5 y la de 10 kilómetros. Y la de 10 kilómetros, que es la fuerte, ¿no? Digamos la fuerte. Es la que en verdad da nombre a lo que es la carrera. Se hace por todo el casco urbano alrededor de la ciudad. El año pasado y las anteriores ediciones, la meta, salida y llegada, estaba ahí, junto a las instalaciones del Polideportivo del Carmen. Y este año, si todo va bien, queréis cambiar, ¿no? Sí, bueno, es muy bonito una carrera hacerla y seguí todos los años haciéndola, ¿no? Desde un sitio, pero claro, cada uno y sobre todo la gente que nos gusta el atletismo, es lo principal un estadio de atletismo, ¿no? Entonces... Y como tenemos el nuestro... Como gracias a Dios estamos ahí ya en proceso de ultimarlo, ¿no? Pues queremos que salga y que entre a lo que es el estadio, ¿no? Tú date cuenta que a cualquier persona y más gente, por ejemplo, que no se dedique todos los días a hacer atletismo, pues esta gente que lleguen a un estadio y tengan su foto de una entrada en una pista de atletismo con el arco de llegada, pues eso para ellos será impresionante, ¿no? Es una forma de lo que nosotros decimos, ¿no? Que aquí lo importante no es correr tanto la carrera, sino cómo vivirla. Y participar, disfrutar, porque además tenemos que decir que es una carrera benéfica. ¿Cómo colaboramos con esta carrera y para quién van este año los beneficios? Claro, pues ni más ni menos tenemos casi tres cuestiones benéficas, ¿no? Este año. Este año, como siempre, nos apoya Rotary Club, que con Rotary vamos a intentar un desfibrilador para lo que es el centro de Arceime. Entonces, parte de lo que recaudemos en lo que es la carrera… Y las inscripciones, ¿verdad? Claro, de lo que es la inscripciones, nosotros no tenemos ámbito de lucro, ¿no? No somos un club que esté esperando a recaudar dinero, sino que en estos proyectos lo que hacemos es siempre intentar ayudar a alguien. Este año teníamos varias opciones, pero al final hemos quedado en esta, ¿no? Que nos parece que es un tema muy fuerte porque cualquier centro debe tenerlo y lo que intentamos es eso, ¿no? De intentar aportar nuestro ganito de arena y que todo nos vaya como queremos, ¿no? Eso es el primer tema. El primer tema benéfico dentro de… El segundo tema, como otro año, ¿no? Es a través de fisioterapia Saga Salud, que es Sandra Gavira, para que más o menos los que la conocéis, pues es el tema de los tos para las mujeres de Etiopía, ¿no? Esto es un tema que muchas veces cuando tú escuchas tos solo piensas en mujeres, ¿no? Pero que yo no me canso de repetirlo, ¿no? Cualquier hombre puede llegar a la carrera o incluso a los centros porque tenemos varios centros donde puedes llevarlo ya y entonces puedes comprar un tos, puedes de cualquier tos que no te sirva, que esté en condiciones de que lo puedas utilizar y cogemos y lo donamos, ¿no? Para que las mujeres puedan hacer deporte, ¿no? Claro, porque hay muchas mujeres en Etiopía, en esos países que no pueden practicar deporte porque no tienen la equipación, ¿no? Claro, no tienen acceso a ello o bien por falta de lo que es la economía, ¿no? O bien porque no pueden llegar a este tema, ¿no? Y por otro lado hay otros clubes que están apoyando con zapatillas y nosotros pues para no salirnos de lo de siempre y que también es daros cuenta que es muy costoso y muy laborioso y no se puede llevar tampoco más kilos de los que nosotros queremos, pues seguir actuando con el tos, ¿no? Ajá, el tos que es algo que es más liviano, que es más fácil de... Claro, nosotros podemos mandar al final unos kilos y en esos kilos nos tenemos que atener y claro, ir variando lo que hacemos que a los demás clubes que también quieren ayudar, pues le estamos fastidiando un poco, ¿no? Entonces... Oye, ¿también tenéis lo del kilo de alimento? Claro, ese es el tercer tema que en el comedor social, ¿no? Pues lo que hacemos es a todo el participante le animamos a que traiga su kilo de alimento, esto es totalmente voluntario como todo, y entonces lo que hacemos es que sea alimentos que sea no perecedero, ¿no? Que sea aceite, sea sobre todo comida para los pequeños, ¿no? Y todo esto pues contribuir con el comedor social y con la labor que ellos hacen que nos parece increíble, ¿no? Vamos a hablar un poquito de las inscripciones, los precios según la categoría, ¿no? ¿Serán, irán en función a...? Claro, van variando entre los 3-5 euros de los pequeños dependiendo de la categoría y de los mayores que ahora mismo están a 10 euros, ¿no? Y a partir del día 11 de este mes pues cambia ya a 12 euros, ¿no? Y claro, ¿el dorsal se recogería el día antes de la carrera? Claro, nosotros tenemos el sábado que entregamos dorsales y entonces lo que hacemos es que animamos a todo el mundo que llegue el sábado, ¿no? Si todo sale como nosotros esperamos pues será la entrega de dorsales en el Estadio Atletismo, ¿no? Ahí. Entonces, cogeremos desde allí y entregaremos todos los dorsales y a preparar la carrera al día siguiente, ¿no? El día 7. El 7 de abril, ¿eh? Que no se vayan a creer que es el 7 de este mes. No, la verdad es que continuamos con esa fecha más o menos dependiendo del día que caiga porque ya hemos hecho, como tú dijiste bien antes, eso ya hemos creado en este Pona y en todo lo que es el mundo del atletismo hemos creado ya una pauta, ¿no? Que es poner en nuestra carrera una fecha. Casi todas las buenas carreras tienen su fecha y entonces hay gente que viene de fuera y es muy difícil que le cambiemos la fecha, ¿no? Porque le complicamos el tema de viajes, hospedajes... Claro, porque de esos 1.000 inscritos, 1.200 que queréis recoger este año, muchos son de otras ciudades, no solamente de Málaga, sino de otras localidades, de Andalucía e incluso de fuera de Andalucía también. Sí, sí. Bueno, intentamos de todo, ¿no? Incluso, como siempre, intentamos traer a varios atletas en plan de élite para que les dé un poco de renombre a la carrera, ¿no? Y ellos mismos también nos conozcan y sepan lo que es este Pona, ¿no? Este año más con el Estadio Atletismo, date cuenta que gracias al estadio puede venir mucha gente de fuera a practicar atletismo aquí, que a lo mejor en su lugar de origen o donde viven, pues no pueden practicarlo porque haga mucho frío o esté nevando, entonces vamos a intentar, como antiguamente, que la gente venga a este Pona y que venga a practicar y, bueno, y que luego que vivan aquí unos cuantos de días para que sepan lo que es este Pona. Claro, y si no se puede hacer desde el Club Atletismo la carrera desde el Estadio Atletismo, porque, oye, no estén los permisos de obra, todavía no se haya entregado la obra, se hará desde donde siempre, pero la idea es que este año se haga desde allí, ¿no? Claro. Lo principal es intentar hacerlo desde el Estadio Atletismo, ¿no? Es una de nuestras metas. Incluso yo se lo he comentado a varios, tenemos la ilusión de los pequeños, ¿no? Los pequeños ahora mismo, gracias a Dios, nos están aportando mucha vida a lo que es el atletismo en Estepona. Hace poco han conseguido la medalla de bronce. Es verdad. Y entonces, pues, lo que intentamos es eso, ¿no? Animar y una cosa de las mejores para animar a un pequeño es ponerle en un estadio, ¿no? Y eso es la impresión más grande. Que ellos vean la magnitud, ¿no? Se encuentran ahí. Claro. Muchas veces es como un futbolista cuando llega a un estadio de primera, ¿no? Pues se queda mirando a lo que es el estadio y le da como un poco de miedo, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, como te he dicho, estamos consiguiendo buenas marcas y estamos consiguiendo muchos premios de nuestros atletas. Pero lo que queremos también es que ellos se sientan dentro de un estadio y que no tengan que trasladarse desde su pueblo para vivir esa experiencia, ¿no? Que puedan entrenar en el estadio y puedan seguir haciendo deporte que ellos sepan lo que están haciendo, ¿no? El nivel. Juan, las inscripciones se pueden ya, están haciéndose desde hace tiempo, ¿no? ¿Dónde podemos formular nuestra inscripción? Nosotros ahora mismo, el principal y sobre todo por comodidad, ¿no? Tenemos la página de Dorsal Ship, que te metes en lo que es la página, ¿no? Buscas en abril la carrera de los 10 kilómetros de Estepona y ahí se te despliega una ficha de que tú puedes rellenar ya y sin problema. Haces el pago y sin problema. Incluso haces la transferencia a través de esa cuenta y todo lo puedes hacer a través de Dorsal Ship. Sí, sí. Tal como suena, como ship de barco, ¿no? Sí. Dorsal Ship, como barco. Claro, con C. Con C, con chip. Sí, sería como si fuera el chip de que nos ponemos… Dorsal Ship, eso, no ship. Yo he entendido, vale, con la S líquida, no. No, con C. Dorsal Ship. ¿Ahí entramos? Ahí entráis sin problema a través de cualquier ordenador, en el teléfono, donde quieras, te puedes inscribir al momento, ¿no? Ajá. Que daría solo a cuestión de lo que es el pago. Luego también tenemos, por ejemplo, Deportes Olimpias. Que también podemos allí… Claro, que ya es presencial, ¿no? Tú llegas a Deportes Olimpias… Y te inscribes. Llegas también a Las Mesas, al Centro Deportivo Las Mesas, y también te puedes inscribir sin problema en plan presencial, ¿no? Bueno, pues eso es interesante porque hay mucha gente que a lo mejor el tema de las nuevas tecnologías… Claro, no va. …está un poquito perdido y dice, bueno, pues tengo dos sitios aquí físicos donde poder ir y hacer mi inscripción y formalizarla. Pues, Juan, esperando ya el 7 de abril y ya me irás contando cómo van las inscripciones, porque… Claro, ahora muy bien, ¿no? Estamos, gracias a Dios, llevamos ya 200 y algo de inscritos, todavía falta más de un mes. Este último mes, como he dicho antes, pues queremos darle un gran empujón, ¿no? Gracias a todo, a la delegación, a nuestros colaboradores y a todo el mundo que siempre corre y que está siempre atento a nuestra carrera, ¿no? Pues le estamos dando un empujón bastante fuerte, ¿no? Bastante proyección, ¿verdad? Claro, date cuenta que lo principal, sobre todo, y sobre todo si es un pueblo donde se anima mucho el deporte, eso te hace que venga bastante gente, ¿no? Y que nos vea en un día de alegría, ¿no? Porque nosotros, más que pretender coger marca ni que alguien haga marca, hay mucha gente que se echan hacia atrás porque no se ven capacitados a lo mejor para correr los 10 kilómetros, ¿no? Pero, por ejemplo, yo lo he comentado que tienen la prueba de 5 kilómetros. Que hagan esa. Que prácticamente andando la pueden hacer, ¿no? Y lo que estamos hablando, que no se trata de coger marca, se trata de un día dedicado a correr al atletismo y a congregar a la gente que le gusta disfrutar de este deporte, ¿verdad? Claro, también date cuenta que también estamos animando, que eso no se ve tanto, pero detrás de la carrera hay bastante trabajo, ¿no? Entonces, muchas veces no se ve la labor del voluntariado, ¿no? Ser voluntario en una carrera es un poco sacrificado. Tienes que estar en un sitio o tienes que estar entregando o tienes que estar haciendo cosas durante un tiempo, ¿no? Y este año lo vamos a animar bastante y desde aquí pues hago una llamada a que la gente también, si no quiere participar en la prueba como atleta, pues que participe ayudando en el voluntariado, ¿no? Que puede estar en cualquier sitio animando a las personas, diciéndoles por dónde tienen que ir, entregando medallas, entregando... Claro, que es una labor muy gratificante también, en definitiva. Claro, hay mucha gente que lo que le gusta no es tanto participar corriendo como también el ver la satisfacción de los demás, ¿no? Es lo que estábamos hablando antes. Pues... Me da cara de los demás con bastante ilusión, pues la verdad es que te anima y te sigue en este mundo. Pues Juan, ya llegamos a nuestro último minuto. Gracias por acompañarnos, por hablarnos de esta carrera urbana, la séptima, y ánimo a todo el mundo a que se inscriba. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros y desde aquí reconocer a la voz de todos los que nos ayudan, ¿no? A la delegación de deportes, a los colaboradores y a todos los miembros de mi equipo, de mi club, que sigan adelante y que sigamos luchando por ello. Bueno, es de justicia que se reconozca y ellos tienen mucho protagonismo y mucho que ver en todo esto. Gracias por estar con nosotros. Nos despedimos. Nuestro café y té vuelve mañana, como siempre, a las 8 de la tarde. De nuevo os espero aquí, en mi saloncito.